Estamos ubicados en este momento en calle La Prida, en Mendoza. Acabó un accidente, mi hijo era el que llevó la peor parte y iba manejando la bicicleta, así que bueno, un accidente cotidiano como sufren todos los ciclistas, obviamente. ¿Él venía por calle La Prida? Venía circulando por calle La Prida, exactamente. Sí, 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 sí. Bueno, ¿le encontró un aso con el Chevrolet? Sí, 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 sí. Fue coleccionado por el Chevrolet Onex, sí, sí. ¿Cómo se llama tu hijo? Agustín. ¿Y cómo está? Y tiene golpes fuertes, tiene escoriaciones en la cara, golpes en el hombro y creo que tuvo un golpe en la mandíbula, así que creo que perdió un diente, así que bueno, lo llevaron de urgencia a la Universidad de San Martín. ¿Qué edad tiene? 19 años. ¿Hacia dónde se dirigía? Hacia el parque, con los amigos, lo estaban esperando. Bueno, ¿cómo crees que aconteció el accidente? Vemos que personal de criminalística se acercó, es decir, que van a realizar pericias. Sí, sí, sí. La gente, no sé si de criminalística o de accidentología vial, está haciendo las pericias correspondientes y bueno, mucho no te puedo decir porque yo ya llegué al lugar derecho cuando ya había ocurrido, obviamente, o sea que muchos detalles no te puedo brindar. Uno puede llegar a estimar qué es lo que pasó por el tema de la ubicación de los vehículos y la circulación, nada más. Otra cosa no te puedo llegar a decir. ¿Él habló con vos? Sí, sí, sí. Estaba un poco convaleciente. Algo pudo hablar, algo pudo hablar. ¿Y qué dijo respecto de quién conducía el Chevrolet? No dio mucho detalle. Pregunté cómo estaba, nada más, cómo estaba y bien, nada más. Un poco más que asintió con la cabeza que con las palabras.